La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, informa que este martes 7 de mayo reparará la tubería de 48 pulgadas que traslada el agua potable del sistema de la zona norte al área metropolitana de San Salvador. Esta reparación se realizará a la altura del redondel de la colonia Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque y afectará el servicio de agua potable desde el martes hasta el jueves de la presente semana. Las zonas afectadas serán en los lugares de Santa Tecla, Zaragoza, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Ciudad Satélite, Colonia Miralvalle, Colonia Montebello, Colonia Miramonte, Colonia Lisboa, Colonia Bernal, Colonia Libertad, Colonia Universitaria, Colonia sobre el Boulevard Constitución, Colonia sobre calle Motocross, Colonia sobre calle San Antonio Abad. ANDA aconseja a la población de los lugares antes señalados de abastecerse del recurso hídrico con anticipación para evitarse problemas durante los trabajos. También pone a su disposición camiones de cisternas que pueden solicitar gratuitamente al Centro de Atención Ciudadana, marcando el 915. Jessica Rosales, Frente la Comunidad.